Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar, me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar, y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar, yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar, yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar. Música Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da, desde entonces paloma querida, mi pecho he cambiado por un paloma, yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar, yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar. Música Música